Ok, este es el video número 188 del curso de FastAPI. Seguimos adelante. Hemos explicado que un objeto API Router puede tener un prefijo para un conjunto de operaciones de ruta, lo cual nos evita repetir esa cadena en cada una de esas operaciones de ruta que definamos para una función. Básicamente estamos evitando la duplicidad de código o al menos de esos prefijos. También evitamos duplicidad para las dependencias comunes entre un conjunto de operaciones de ruta. Podemos colocar etiquetas y respond. Recordemos que esas etiquetas son necesarias cuando se automatiza el proceso de automatización con OpenAPI. Básicamente para que la documentación quede mejor organizada. Listo. Vamos a continuar a partir de aquí. El código que está disponible en el módulo Items, exactamente el archivo Items.py, aquí mismo donde estamos. Ahí básicamente nos están hablando listo de las rutas para objetos Items. Y necesitamos obtener la función de dependencia desde el módulo Dependencies. Es lo que pasa aquí en esta línea número 3. Ok. Así que usaremos una importación relativa. Nosotros tuvimos problemas con esas importaciones relativas. Aquí básicamente estamos diciendo que desde este módulo, el módulo APP, que es digamos el principal, desde ahí tenemos un módulo que se llama Dependencies. Es este archivo, es un archivo que está dentro de la carpeta APP. Listo. Routers, Init, Dependencies, son archivos que están directamente contenidos en la carpeta APP. Para decirlo de otra manera. Ok. Eso lo podemos saltar. ¿Cómo funcionan los impos relativos? Si usted conoce perfectamente cómo funcionan ese tipo de importaciones, podemos saltar a la siguiente sección. Bueno, no la saltaremos. Dice un único punto, como en punto Dependencies, ahí se invoca, se importa GetTokenHeader, esa función que está definida aquí. Es esta función la que se está importando. Lo cual significa que se ubique en el paquete en donde está el módulo actual. ¿Si? El cual está en APP Routers. Que se encuentre Dependencies. Un archivo imaginario que se supone que está en APP Routers, en esta carpeta. Pero no es así. En Routers, aquí dentro, solamente tenemos Items y A Users. Y que se importe la función GetTokenHeader. Pero ese archivo no existe ahí. Nuestras dependencias están en un archivo que es APP Dependencies.py. Bueno, este es el archivo. Esta es la ruta completa. Recordemos la estructura. Observemos. Este es el paquete principal. APP. Voy a señalarlo con otro color. APP. Listo. Ok. Y corresponde con esta carpeta. Ahí está el archivo Init. Voy a resaltarlo de esa forma. Luego está Main y está Dependencies. O sea, este. El archivo Main aún no ha sido creado. Luego en Routers está el Init. Routers tiene Init. ¿Si? A ver, parece que no. Routers no tiene el archivo Init. Creémoslo. Voy a subirlo al repositorio. Digamos aquí. Routers. Debe ser un módulo. Vale. Entonces, ahí estaría el archivo Init, Items e User. Con esto. Que también vienen a Items e User. También son módulos. Bueno, y esta parte de la izquierda aún falta ser definida. Internal. En cambio, los dos puntos permiten importar Dependencies, que está no dentro de Routers, sino dentro de App. Este punto dice, desplácese. Bueno, este primer punto, me equivoco ahí. El primer punto diría, ubíquese en Routers. Pero en Routers no está Dependencies.py. Si saltamos por fuera de Routers, en App, ahí sí encontramos el archivo. Aquí está la explicación de lo que acabamos de decir. Dice que empieces en el mismo paquete del módulo, Items. De Items, pasamos a App. Y ahí está Dependencies. Y realizamos la importación de la función GetTokenHeader. Listo. Entonces, tres puntos significaría ir por encima de App. En esta carpeta. La carpeta. T36 a API Router. Hasta ahí llega. Pero ahí no está el archivo Dependencies. Listo. Ahí dice que básicamente nos sirve para referirnos a un paquete que esté por encima de App. O sea, que App sea hijo de otra carpeta. O que la carpeta padre, que en este caso sería T36. A ese punto llegaría. Es decir, que los puntos nos permite saltar. Saltar, saltar e ir a carpetas anteriores. Esa es una importación relativa. Listo. Pero ahora que sabemos cómo funciona. Ya podemos trabajar con rutas relativas en las aplicaciones sin importar que tan complejas sean. Hablaremos de Tags personalizados, Responses y Dependencies en el siguiente video. Por ahora dejamos hasta aquí. ¡Suscríbete!